Entrégate con todo tu ser Podemos el destino juntos componer Y sin límites llegar Dime que lo ves y vendrá Créeme, solo no estás Cada alma tiene su oscuridad Búscame y llegaré Yo seré el espejo de tu fe Tú con tu voz y yo los acordes tocar Vamos a crear el futuro juntos En armonía Ya vámonos a buscar cada posibilidad De danzar y gritar Que resuene siempre en nuestra sinfonía de amor No hay poder No hay poder que nos va a parar Se llenarán las calles con nuestra música Y la ciudad vibrará Y nuevas melodías cantarán Sé tú con tu voz y yo los acordes tocar Vamos a crear el futuro juntos en armonía Vamos a crear el futuro juntos en armonía Ya vámonos a buscar cada posibilidad De danzar y gritar Que resuene siempre en nuestra sinfonía de amor Habrá canciones por escribir Y emociones de amor Y emociones de amor por compartir Que resuene siempre en nuestra sinfonía de amor de amor de amor de amor ¡Suscríbete al canal!